Puro Chile La montaña Que te dio por valvarte el Señor Que te dio por valvarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete el futuro esplendor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete el futuro esplendor Dulce patria Recibe los votos Con que Chile Tus aras duro Que la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Que la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Que la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión 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 O el asilo contra la opresión